hola en este tutorial vamos a hacer una breve revisión de cómo podemos utilizar excel para realizar curvas de titulación ácido base si en este caso vamos a mostrar ejemplos para la titulación con una base fuerte y la titulación con un ácido fuerte de una solución amortiguadora o buffer recordemos que las soluciones amortiguadoras o buffers están compuestas por un sistema ácido débil y su respectiva base débil conjugada listo bueno acá partimos de los datos o de la información importante para llevar a cabo o desarrollar la curva de titulación el uno de los datos es que se está titulando 30 mililitros de una solución buffer que está compuesta por una concentración 0 2 molar de acetato y una concentración 0 2 molar también de ácido acético listo entonces acá bueno vamos a aclarar de una vez que esto también es 0 2 molar para que no vayan a ver de pronto confusiones respecto a la concentración de cada una de las especies listo y la titulación de estos 30 mililitros de buffer con esta composición es es que se realiza con una solución de hidróxido de sodio que tiene una concentración 1 molar que datos entonces debemos tener aquí presentes por un lado en a medida que se va realizando la titulación el volumen de la solución de hidróxido de sodio 1 molar que se está adicionando en la titulación sí por otro lado cuántas moles de hidróxido de sodio se están adicionando en la medida que vamos agregando el volumen de esta solución listo acá bueno es no es importante decir 1 molar porque realmente un molar es la concentración de la solución y no moles de hidróxido de sodio listo entonces volumen de solución de hidróxido de sodio 1 molar que se va adicionando como titulante sí moles de hidróxido de sodio que se van adicionando en cada uno de los volúmenes que se está usando para titular la solución buffer moles que están presentes de las especies ácido y base débil en la solución amortiguadora en este caso cuáles son las moles de ácido acético en la medida o cómo van cambiando las moles de ácido acético en la medida que se va adicionando hidróxido de sodio 1 molar lo mismo cómo van cambiando las moles de acetato en la medida que se va agregando la solución de hidróxido de sodio 1 molar a la solución en el proceso de titulación acá tenemos el dato de cuál es el volumen total en la solución titulada sí porque inicialmente tenemos sólo 30 mililitros de la solución buffer entonces pues el volumen cuando no hemos agregado hidróxido de sodio pues la solución titulada va a tener un volumen de 30 mililitros que corresponde a los 30 mililitros de buffer que se van a titular pero en la medida que vamos agregando hidróxido de sodio pues vamos a adicionar un volumen a esta solución el volumen va a ir aumentando listo por otro lado entonces si ya tenemos las concentraciones perdón si tenemos las moles de ácido acético las moles de acetato y conocemos el volumen en el cual están contenidas finalmente esas moles al igual que la mole de hidróxido de sodio que se van adicionando a la solución titulada cierto entonces podemos determinar las concentraciones molares del ácido acético del acetato y del hidróxido de sodio sí y teniendo presentes cuáles son las concentraciones de acetato y de ácido acético en en el equilibrio de la reacción cierto después de amortiguar la cantidad de hidróxido de sodio que se ha agregado entonces podemos determinar el ph si en el ph en este caso pues vamos a partir en la región 1 de la curva de titulación por lo tanto el ph lo calculamos utilizando la ecuación de henderson hasselbach cierto esto es vamos a tener en cuenta el menos logaritmo de la constante de acidez de este sistema ácido base que es 1.8 por 10 a la menos 5 cierto más el logaritmo de la relación entre las concentraciones de la base que es el acetato sobre la concentración del ácido acético y así pues establecemos cuál es el ph de la solución porque estamos en la región 1 entonces acá lo que podemos lo que hacemos es que nosotros podemos generar las las ecuaciones las respectivas ecuaciones para simplemente después aplicar a los volúmenes que vayamos a trabajar supongamos que la titulación con el hidróxido de sodio involucró utilizar un volumen de hidróxido de sodio inhumular hasta 8 mililitros si que se tituló con 8 mililitros entonces con base en eso pues nosotros luego podemos hacer los cálculos de cada una de las moles entonces en el caso de las moles de hidróxido de sodio cuántas moles vamos a tener pues eso va a ser el volumen adicionado en litros por la concentración de la solución de hidróxido de sodio que es 1 es el valor que tenemos acá eso nos va a ir dando las moles de hidróxido de sodio cuáles son las moles iniciales de ácido acético sabemos que hay 30 por 10 a la menos 3 litros de solución amortiguadora y que la concentración del ácido acético es 0.2 molar estas moles van a ir cambiando en la medida que vamos agregando un molete hidróxido de sodio como aquí no hemos agregado nada de molete hidróxido de sodio por lo tanto en este caso pues vamos a tener las moles de ácido acético iniciales cierto antes de agregar un volumen de la base a la solución lo mismo ocurre aquí en el acetato sabemos que hay 30 por 10 a la menos 3 litros de la solución amortiguadora en la cual tenemos una concentración 0.2 moles sobre litro de acetato así entonces obtenemos nosotros las moles de acetato que están aquí presentes y en la medida como aquí estamos agregando una base fuerte pues quién va a amortiguar la base fuerte el ácido débil por eso el ácido débil se va gastando en la medida que agreguemos moles de hidróxido de sodio y se va formando moles de acetato porque el ácido débil al gastarse cierto para neutralizar los hidróxidos que se están agregando con el hidróxido de sodio pues va a ionizarse pues también va a formar acetato entonces cuando se va gastando el ácido se va formando acetato y eso es lo que vamos escribiendo aquí en la fórmula volumen inicial 30 mililitros que es lo que tenemos de solución amortiguadora concentración molar pues van a ser las moles de ácido acético que están presentes en el volumen de solución y en el caso del acetato las moles de acetato que están presentes en el volumen total de solución entonces aquí confirmamos que es 0.2 molar y 0.2 molar las concentraciones iniciales y como no hemos agregado nada de hidróxido de sodio pues en la solución no vamos a tener exceso de hidróxido de sodio listo ahora en la medida que vamos agregando volumen de hidróxido de sodio pues vamos a tener moles de hidróxido de sodio cierto que estos hidróxidos van a consumir los iones H más que han ionizado esta solución y eso alteraría el pH por eso entonces el ácido acético el ácido débil presente en la solución va a amortiguar ese cambio entonces vamos a tener que cuando agregamos 0.2 mililitros de solución de hidróxido de sodio cierto pues vamos a tener teniendo en cuenta que la concentración es 1 molar pues vamos a tener en ese volumen 0.0002 moles de hidróxido de sodio agregadas eso quiere decir que el ácido acético se va a gastar en 0.002 moles de hidróxido de sodio para amortiguar dicho estrés y eso va a hacer que se forme 0.002 moles más de acetato en el proceso listo entonces aquí vemos cómo cambian la moles de ácido acético y la moles de acetato en la medida que vamos agregando hidróxido de sodio ahora cuál va a ser el volumen total de la solución titulada pues 30 mililitros cierto que era el volumen inicial más 0.2 que va a ser el volumen que hemos agregado de hidróxido de sodio a la solución entonces las concentraciones en este caso perdón la concentración en el equilibrio en este punto cuando agregamos 0.2 mililitros después de haber amortiguado el estrés adicionado con el hidróxido de sodio pues va a ser igual a las moles en ese punto sobre el volumen total de solución que es 30.20 lo mismo para el acetato las moles de acetato en ese punto sobre el volumen total hasta ese momento en la solución titulada cuál es la concentración de hidróxido de sodio la concentración de hidróxido de sodio es de sodio es 0 porque es 0 porque los hidróxidos están siendo amortiguados por el ácido débil sí entonces realmente ahí no estamos teniendo ningún exceso con la idea de mantener el ph listo acá el ph pues en este segundo punto de que va a depender como ya hemos dicho previamente estamos en la región uno de la curva de titulación por lo tanto aquí el ph depende exclusivamente de las concentraciones de la base y del ácido en el sistema amortiguador entonces usamos la ecuación de henderson hasselpak para determinar el ph entonces así aplicamos la fórmula para para tener las moles que corresponden en cada uno de los casos determinar las concentraciones en cada uno de los casos y determinar también así el ph todo el cálculo va a ser de esta forma hasta qué punto hasta el punto en que hayamos agregado un volumen de hidróxido de sodio tal que consuma toda la concentración de ácido acético que tenemos cuando va a ser eso en este caso pues en este caso va a ser en el punto cuando hayamos agregado 6 mililitros de la solución de hidróxido de sodio 1 molar porque porque en 6 mililitros de la solución de hidróxido de sodio 6 mola perdón 1 molar hay 0,006 moles de hidróxido de sodio y estas moles son iguales a las moles totales de ácido acético si volvemos acá de ácido acético que teníamos al inicio en la solución entonces eso quiere decir que aquí se gasta todo en este punto se ha gastado todo el ácido acético que teníamos si o sea las moles de ácido acético que estaban contenidas en 30 mililitros de la solución amortiguadora considerando que su concentración la concentración de ácido acético es 0,2 molar en este caso son 0,006 moles también de ácido acético y como ese ácido acético es el que amortigua el estrés agregado por los hidróxidos del hidróxido de sodio y la relación es 1 a 1 pues en este punto ya se ha consumido todo el ácido acético para poder amortiguar las moles de hidróxido de sodio que se han adicionado entonces en este punto ya estamos en la región 2 o en lo que sería el punto de equivalencia si se han consumido todas las moles de ácido acético que reaccionan con el hidróxido de sodio son equivalentes a las moles de hidróxido de sodio agregadas entonces estamos en el punto de equivalencia acá vamos a tener que se han formado hasta aquí ya 0,020 moles de acetato por lo tanto en este punto en la solución amortiguadora se nos agota no vamos a tener exceso de hidróxido de sodio porque hasta acá todavía el ácido acético pudo neutralizar todo lo que agregamos cierto esto en la teoría en el cálculo vamos a tener en solución solamente la base débil que es el acetato si entonces en este punto el volumen total que tiene la solución titulada va a ser 30 mililitros iniciales más los 6 que hemos agregado hidróxido de sodio no tenemos ninguna concentración de ácido acético y la concentración de acetato presente pues va a ser el número de moles de acetato que están contenidas en el volumen total de la solución titulada eso es alrededor de 0,3333 molar entonces en este punto del ph lo calculamos con base en la hidrólisis en la ionización de esta base débil entonces realmente aquí vamos a tener en la concentración de hidróxidos que se forman a partir del acetato entonces primero por la ionización del acetato en agua entonces acá primero determinamos el p o h y luego entonces hacemos teniendo en cuenta que el ph es 14 menos el p o h ahí establecemos cuál es el ph en este punto listo luego en el momento inmediato en que vamos a agregar solamente hidróxido de sodio perdón en el momento inmediatamente después del punto de equivalencia vamos a estar en la región 3 en la región 3 ya tenemos 6.2 mililitros de hidróxido de sodio es decir una concentración total de 0,062 0,0062 moles de hidróxido de sodio no tenemos nada de ácido acético la concentración de acetato se mantiene constante porque ya no hay más ácido débil a partir del cual formarse y lo que el ioniza o la parte que se ioniza la concentración es muy baja entonces se mantiene alrededor de este valor la concentración o el número de moles en este caso del acetato si la concentración se mantiene constante alrededor de 0,33 33 molar bueno realmente acá si nosotros seguimos haciendo el cálculo se va a diluir un poco en la medida que vamos aumentando el volumen sí entonces pero realmente pues aquí esta concentración no nos interesa calcular es más para seguir el como tal el diseño en las columnas listo bueno entonces acá realmente esto lo podemos borrar realmente no necesitamos saber cuál es la concentración lo que sabemos que se mantienen constantes el número de moles que va a haber de acetato allí la concentración puede variar un poco pues si tenemos en cuenta ese número de moles sobre el cambio del volumen que va teniendo la solución listo entonces acá realmente después en la región 3 el ph va a depender es del exceso que tengamos de hidróxido de sodio y cuál va a ser el exceso el exceso de hidróxido de sodio entonces justo antes no teníamos ningún exceso de hidróxido de sodio en el punto equivalencia porque había ácido débil que amortiguaba sí entonces realmente cuánto hidróxido de sodio va a haber en exceso en este caso cuántas moles de hidróxido de sodio pues las moles de hidróxido en exceso que van a estar presentes son 0,060 moles que fueron las neutralizadas sería esta nueva estas nuevas moles menos el número de moles que fueron neutralizadas por el ácido débil que fue 0,060 moles y eso es lo que está acá estamos haciendo que 0.00 62 moles con 6 puntos en 6.2 mililitros menos las moles que fueron neutralizadas completamente por la concentración de ácido acético que fueron 0,060 moles eso no daría que tendríamos 0,0002 moles de hidróxido de sodio que van a estar en exceso de la solución entonces ese 0,002 moles que es lo que calculamos acá en esta parte cierto es esta diferencia dividido en el volumen en litros total de la solución es decir 36.2 por 10 a la menos 3 nos va a dar la concentración de hidróxido de sodio que está en la solución que es esta que tenemos acá ahora cuál va a ser el ph pues si tenemos hidróxido de sodio vamos a conocer en la concentración de hidróxidos por lo tanto podemos determinar el ph y a partir del ph determinar el ph por eso aquí tenemos que esto va a ser 14 menos el ph que es menos logaritmo de la concentración de hidróxidos aportados por el hidróxido de sodio como la relación es uno a uno entre el hidróxido de sodio y los hidróxidos que ioniza por eso es este mismo valor listo y así continuamos estableciendo las concentraciones en cada uno de los puntos para el hidróxido de sodio que está en exceso para poder determinar el ph y de esta forma determinar también el ph listo eso en general entonces acá lo que mostramos en lo que mostramos nosotros acá a la izquierda bueno acá estamos usando la opción de división de vista voy a mover un poco la el margen listo entonces para recordar que tenemos diferentes regiones cierto entonces las regiones que nosotros tenemos siempre van a ser en la región 1 entonces cuando el ph depende de las concentraciones de ácido y base en el sistema amortiguador la región 2 es donde estamos hablando del punto de equivalencia entonces el ph depende de la concentración de los iones de la de la depende de la ionización de la base débil que aún está presente en la solución cierto y en la región 3 el ph va a depender es de la ionización de la base fuerte que queda en exceso sí como hacemos la curva de titulación entonces para realizar la curva de titulación en este caso de la base vamos a quitar la opción de vista de dividir la vista para mostrar la curva de titulación cómo se hace una curva de titulación básica si entonces aquí estamos usando la opción de curvas por puntos cierto que debemos o cómo se hace la curva de titulación generalmente nuestra en el eje lleva y la variable dependiente en este caso pues que nos lo muestra excel como el eje vertical la variable dependiente quién es es el ph porque depende de qué de el volumen de hidróxido de sodio que se vaya agregando a la solución que se está titulando y pues en el eje por lo tanto en el eje x o en el eje horizontal está nuestra variable independiente que es la el volumen de solución de hidróxido de sodio adicionada a la solución esta sería la curva de titulación como armamos la curva de titulación entonces insertamos gráfico de puntos sí qué puntos van a estar presentes acá entonces vamos a propiedades perdón propiedades de gráficos vamos a ir aquí a cambio a tipo de gráfico miren hacemos el tipo de gráfico que utilizamos es x y dispersión listo y acá que más datos deben ir entonces vamos a la opción de seleccionar datos entonces los datos que vamos a tener es como variable en el eje x pues vamos a tener el volumen de hidróxido de sodio nosotros podemos modificar o agregar los datos entonces acá el nombre de la serie el volumen de hidróxido de sodio no molar cuáles son los datos en el eje x pues vamos a colocar los datos relacionados con el volumen aquí nos muestra que esos datos pues son los datos desde un volumen de 0 mililitros de hidróxido de sodio hasta un volumen de 8 mililitros de hidróxido de sodio los datos en el eje y los datos en el eje y van a ser el ph que está comprendido pues en este mismo margen o intervalo de volumen de hidróxido de sodio agregado entonces desde el ph cuando tenemos 0 mililitros de hidróxido de sodio hasta el ph cuando hemos agregado 8 mililitros de la solución de hidróxido de sodio 1 molar esos son los datos listo les tengan siempre presente que acá estamos seleccionando quiénes son los valores o los datos que deben ir en el eje x y cuál es en el eje y listo recordemos que el eje x es el eje horizontal y que el eje y es el eje vertical listo y así pues ya tenemos nuestros datos de la curva de titulación para la base si acá podemos observar como el punto de equivalencia el cambio dramático que hay en el ph se da cuando se ha consumido todo el ácido débil en este caso para amortiguar la base fuerte adicionada y este punto que tenemos acá corresponde al punto de equivalencia cuando hemos agregado 6 mililitros de solución de hidróxido de sodio 1 molar el ph cambia de en cuanto estaba acá el ph cambia de 5.8 que era donde venía a 9,13 a perdón el ph acá es perdón el ph cambia de 6,5 6,52 alrededor de 6,52 a 9,13 cuando se llega al punto de equivalencia listo esta sería entonces la curva de titulación aquí pueden jugar con la parte gráfica recordar colocar los valores de los ejes identificar los ejes cierto cambiar esto se pueden cambiar los puntos cambiar si queremos cuadros o otro tipo de 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 punto de referencia para indicar el cambio que está ocurriendo o la relación que hay entre las dos variables y recordar siempre también agregar los títulos en en las gráficas sí y bueno para el caso de cuando hacemos la curva de titulación del ácido acético prácticamente tenemos en cuenta lo mismo sí sólo que acá cuando hacemos la titulación de una solución amortiguadora con un ácido fuerte acá lo que vamos a tener es que se gasta el acetato con la base débil que está presente en la solución para neutralizar los iones h más que se van agregando por la adición del ácido clorhídrico y tratar de mantener el ph y lo que se va a ir formando a la medida que se va gastando la base pues va a ser el ácido el que se va a ir formando si es como en ese sentido lo opuesto a lo que mostramos con la base hacemos lo mismo organizamos los datos para obtener las concentraciones que requerimos para determinar el ph en la región 1 también el ph pues va a depender simplemente o solamente como tal de las concentraciones del ácido débil y la base débil que están presentes en la solución en el equilibrio listo a medida que va amortiguando el exceso de ácido clorhídrico en el punto de equivalencia va a ser el punto tal en el que el volumen adicionado del ácido clorhídrico se aporte las moles tales que sean iguales a las moles de la base débil que está presente en la solución amortiguadora por lo tanto y se consume toda la base débil se neutraliza hasta el momento todo el hidroceso de sodio que se ha adicionado pero vamos a tener entonces en el punto de equivalencia solamente presencia de la concentración del ácido si acá en esta columna ahora tenemos una moles de ácido acético del ácido por lo tanto aquí el ph va a depender es de la concentración de la ionización que tiene el ácido acético en la solución listo y después del punto de equivalencia en la medida que vamos agregando ácido ácido clorhídrico pues aquí determinamos cuáles son las moles en exceso de ácido clorhídrico que se están agregando recordemos que esa moles en exceso van a ser igual a las moles totales adicionadas menos las moles que fueron neutralizadas por la concentración total de base débil que estaba presente en la solución y pues esa moles en exceso sobre el volumen total de la solución titulada nos va a dar la concentración que tiene allí en este caso el ácido clorhídrico en exceso acá entonces en la región 3 después del punto de equivalencia el ph va a depender es de la ionización del ácido fuerte que es el ácido clorhídrico entonces realmente aquí el ph va a depender exclusivamente de la concentración de iones h más que está aportando el ácido clorhídrico en exceso y así hacemos el cálculo del ph que en este caso puede depender exclusivamente de la concentración del ácido y como la relación entre el ácido clorhídrico y los iones h más que ioniza es uno a uno pues esta es esta misma concentración para los iones h más eso en general como sería la curva de titulación lo mismo si queremos hacer la curva de titulación independiente también usamos un diagrama x y dispersión en el eje y en el eje vertical van a ir los valores del ph y en el eje x o eje horizontal vamos a tener los volúmenes del en este caso del ácido fuerte usado como agente titulante de la solución listo ahora si nosotros queremos conjugar en un mismo gráfico ambas curvas lo que podemos hacer es una forma práctica de pronto de hacerlo puede que hayan otras formas pero aquí se presenta una entonces es colocar digamos el ph en el caso de perdón el volumen en el caso del titulante el ácido usando como titulante el ácido clorhídrico podemos colocar los valores como negativos para que nos muestre digamos que la gráfica completa o sea como hicimos acá este gráfico entonces este gráfico realmente lo hicimos a ver vamos a ir a propiedades del gráfico cambiar tipo de gráfico en que gráfico estamos también estamos en un gráfico x y dispersión listo vamos a observar entonces los datos que se han utilizado para generar este gráfico entonces vamos a la opción seleccionar datos entonces acá como ya hemos agregado las series una corresponde al volumen de hidróxido de sodio otra volumen de ácido clorhídrico pero que datos son los que tenemos adicionados en esta serie entonces para el caso del hidróxido de sodio si vamos a la opción modificar bueno nombre de la serie volumen de hidróxido de sodio eso es porque nosotros ya le dimos ese ese nombre cierto lo generamos en valores del eje x para el caso del hidróxido de sodio pues vamos a tener el volumen de hidróxido de sodio adicionado cierto y lo vamos a colocar positivo para tenerlo en la región del eje x positivo por así decirlo hacia la derecha y en el caso de los valores del eje y vamos a tener los datos del ph listo el ph de la solución en la medida que se va agregando de la gente titular ahora nos vamos a la otra serie que es la del volumen de ácido clorhídrico acá entonces los datos cierto perdón vamos a darle modificar para ver los datos entonces en el eje x lo que hemos hecho es hacer una columna aparte donde ponemos los mismos datos de volumen que teníamos acá en esta parte superior pero lo vamos a colocar en negativo excepto el 0 cierto en negativo solo para que nos muestre el eje x en la región izquierda listo y acá el valor de ph pues si es el valor de ph que corresponde en nuestros cálculos que tenemos acá listo así de esa forma entonces el gráfico que obtenemos un gráfico donde podemos condensar ambas gráficas sería el siguiente si bien entonces el eje ya es el mismo porque es el ph como cambio el ph en función de los titulantes el eje x del lado positivo lo que estamos viendo es el volumen adicionado de hidróxido de sodio y como cambio el ph en la medida que se va agregando volumen de el eje de la izquierda el eje x izquierdo cierto en la región negativa entonces estamos mostrando es como cambio el ph en la medida que vamos agregando volumen de ácido clorhídrico a la misma solución amortiguadora listo esta es una forma en la que podemos condensar la información en un mismo gráfico recordemos que igual es este signo negativo solamente es para representar o para mostrar la otra región o para poder graficar en la otra región la curva de titulación del ácido clorhídrico pero recordemos que estos volúmenes estos datos pues no son los datos negativos si bueno eso sería una forma de representar gráficamente las curvas de titulación que tenemos de soluciones amortiguadoras cuando usamos como agentes titulantes ácidos fuertes o bases fuertes nos dándote y y y y y